Bueno, ayer sorteo de octavos, el Inter de Milán, ¿cómo lo veis? ¿La eliminatoria? Pues era uno de los cocos que nos podía caer, con suerte no nos ha caído el PSG, pero mala suerte con el Inter. A mí me gusta porque es uno de los partidos más igualados que hay en lo que ha sido toda la convocatoria de los octavos y me parece bien, la verdad. Yo creo que va a ser un partido bastante complicado. Todo, todo es posible. Sí, sí, yo creo que vamos a ganar. ¿Está bien el equipo este año? ¿Qué opinión? Está muy bien. Hay esperanza, ¿se confía en la Champions? Muchas, muchas, yo creo que la ganamos este año. Bueno, mi sobrina es muy optimista. Yo soy como el cholo, partido a partido, competir y a partir de después de las navidades empezaremos a pensar en el Inter, ¿verdad? Sí. ¿Nos vamos a Milán? Sí. Lo vemos, lo vemos, lo vemos. Tenemos esperanza que es lo último que se pierde. Aquí esperanza. Yo también lo veo. ¿Tú cómo ves el Inter? Creo que sí que vamos a pasar. Sí, ya hace unos años le ganamos fácil y ahora tenemos que ir a por ellos. Son el mejor equipo de Italia, pero nosotros somos el Atleti. A por ellos. El segundo partido aquí en casa, con la afición que tenemos, a ganar. Sí, sí, yo creo que hay posibilidades. Además tenemos a Griezmann, que está muy fuerte esta temporada, entonces yo lo veo posible. El Inter en Champions, ¿cómo veis el enfrentamiento? Creo que va a ser una eliminatoria complicada, pero que al final lo sacaremos aquí con nosotros. Somos 12 al final, sacaremos el resultado. Parejo, el equipo más difícil quitando al PSG, pero se puede ganar. Un partido muy duro, ha perdido dos partidos solo creo esta temporada. En casa están muy fuertes. Veremos, veremos.